El tarso es un conjunto de pequeños huesos situados en tres filas. Su número varía según la especie, pero su disposición habitual consiste en dos huesos relativamente grandes en la fila proximal, el calcáneo y el astrágalo, un hueso central en la fila intermedia y un número variable de huesos tarsales, tres o cuatro en los mamíferos domésticos, en la fila distal. Los huesos de la fila proximal articulan proximalmente en la articulación tarso-crural con la cóclea de la tibia y los de la fila distal lo hacen en las articulaciones tarso-metatarsianas. Además, los huesos de cada fila y los de las colindantes se unen por una gran cantidad de superficies articulares independientes. En los équidos, el número total de huesos del tarso es seis. Los dos de la fila proximal, el hueso central en la fila intermedia y tres en la fila distal. El astrágalo es el hueso más medial de la fila proximal. Su detalle más destacado es la presencia de una tróclea de situación proximal para articular con la tibia, mientras que la superficie distal que se articula con el hueso central es plana. El calcáneo es el hueso que tiene una situación lateral en la fila proximal. Su detalle anatómico más relevante es la gran tuberosidad, que destaca en dirección proximal por detrás de la tibia. En ella se inserta el tendón calcáneo común o de Aquiles. El calcáneo presenta también una prolongación medial, el sustentáculo del astrágalo, sobre el que pasa el tendón del flexor digital profundo. Entre ambos huesos, calcáneo y astrágalo, existe una pequeña cavidad, el seno del tarso. El hueso central del tarso es aplanado y se interpone entre el astrágalo proximalmente y los tres primeros tarsales distalmente, además de articular con el cuarto tarsal por la parte lateral. La fila distal del tarso de los equidos está formada por tres piezas. En situación medio plantar se encuentra un pequeño hueso formado por la fusión de los tarsales 1 y 2. A continuación está el tarsal 3, un hueso plano parecido en su forma al central, bajo el cual se encuentra. Finalmente, el tarsal 4, el más lateral de esta fila, que tiene forma cuboide. Se interpone entre el calcáneo y el metatarso y tiene la misma altura que el hueso central y el tarsal 3 juntos. En rubiantes, el astrágalo tiene dos trócleas, la proximal para articular con la tibia y la distal para hacerlo con el hueso centro tarsal. El calcáneo es parecido en la forma al de los equidos, aunque más largo y delgado. Los huesos central y cuarto tarsal están fusionados formando una sola pieza, el hueso centro tarsal, que se extiende entre la fila central y la distal. En esta última, además, hay un pequeño tarsal 1 y otro hueso mayós que corresponde al segundo y tercer tarsal fusionados. Los huesos metatarsianos y las falanges de la extremidad pelviana son similares en general a las del miembro torácico. Los equidos tienen tres metatarsianos, de los cuales el tercero es el principal. Son más largos que los huesos del metacarpo y su sección es más redondeada. Su extremidad proximal es más ancha que la correspondiente del metacarpiano. Su superficie articular está dividida por un área no articular. La mayor parte de la superficie del tercer metatarsiano se articula con el tercer tarsal, aunque tiene también dos pequeñas carillas para el segundo y cuarto. La extremidad distal del tercer metatarsiano es una tróclea muy parecida a la del metacarpiano homónimo. Los metatarsianos segundo y cuarto son también similares a los metacarpianos correspondientes. El segundo tiene carillas para articular con los dos primeros tarsales. El cuarto más voluminoso articula solo con el cuarto tarsal. Las falanges son similares en la forma a las de la extremidad torácica. Cabe destacar una mayor inclinación en la cara parietal de la tercera falange del miembro pelviano, que además tiene la cara plantar más cóncava. Algo similar ocurre con los huesos del pie de los rumiantes, que también guardan gran similitud con los de la mano. Las mayores diferencias se observan en los metatarsianos, que son más largos que los metacarpianos y con una sección más cuadrilátera. ¡Gracias! ¡Gracias!